Sabrina Lubiá hace parte de la organización Miss Plus Size Colombia que está en Barranca Bermeja en búsqueda de realizar el primer Fashion Week como de los Curvy. Habla de la importancia del empoderamiento de la mujer en estos espacios. Bueno, este evento es algo que nunca se ha visto, o es un desfile que nunca se ha visto en Barranca Bermeja de mujeres reales, porque ya todas somos mujeres reales. Entonces quiero que estén mujeres Curvy, Mujeres Plus, Mujeres Plus Ultra, Mujeres Afro, Mujeres que quieran participar, que quieran salir de esa, no decimos de esa aceptación, sí, listo, somos Mujeres Plus y vamos a seguirlo siendo, no, vamos a salir de esa aceptación, vamos a obtener amor propio, vamos a seguir amándonos, vamos a tener ese grado de empatía con la otra. Para realizar este Fashion Week que busca organizarlo en la ciudad a finales del mes de noviembre, invita a mujeres con tallas Curvy, Plus Size y Plus Size Ultra para que asistan al casting que se hará este sábado 16 de octubre. Bueno, la convocatoria es el 16 de octubre en el Hotel Millennium de 3 a 6, son mujeres de 18 años hasta los 40 años. Bueno, quiero decirles a todas las barranqueñas que asistan, que digan, sí puedo, sí lo voy a lograr, porque somos tan fuertes que lo vamos a hacer. Nos vamos a mirar al espejo y vamos a tener ese choque con nosotras mismas, que vamos a tener la valentía y la empatía de participar. Los empresarios que también quieran hacer parte de este evento para dar a conocer sus prendas dirigidas a este grupo de mujeres pueden vincularse. Si usted desea recibir más información sobre este evento, puede comunicarse al número 313-369-9589.